¿Tenés recuerdos de algunas cosas puntuales? Yo voy a mis ocho años y yo sé que a mis ocho años yo ya tenía unos diálogos que después tuve que cortarlos casi de cuajo, porque si no yo sentía que iba a terminar loco. Sí, claro, claro, claro. ¿Tenés recuerdos de la primera etapa? Las primeras etapas eran muy fuertes porque era cuando me tenía que desarraigar algún lugar donde no iba a estar con mi mamá y mi papá. Y esos momentos eran donde la conversación iba indefectiblemente para el lo de la muerte, o sea. ¿Literalmente? Muerte, se va a morir mi mamá. Si yo no estoy, exacto. Esos eran los primeros, era terrible, era como un extremo. De chica no había muchas herramientas. Solo te querés quedar en tu casa. No salir para que no se mueran. Para que no se mueran. No salir para que no se mueran. Gracias por ver el video.